Música Previo al evento, vamos bien acá en la ciudad de Maracaibo. Queremos conversar con algunos de los que están llegando a la asistencia del foro acá en Maracaibo para que nos testimonien un poco cómo está la situación acá en la ciudad de Maracaibo. ¿Tu nombre es? Rodolfo Araújo. Rodolfo, cuéntanos, ¿cómo está la situación actual? ¿Cuál es la expectativa que tienes? Bueno, muy difícil. Cada día la gente que dependemos de un salario y los que no dependen del salario, que aquí en Maracaibo se dice coloquialmente lo que hacen Marañita cada día, las entradas para llevar sustento a sus casas se ven cada día más comprometidas y siempre con la esperanza de ver la luz en el túnel, que algún día esto se arregle. Bueno, la situación eléctrica, aquí sabemos cuándo empezó y no sabemos cuándo termina. No hay ninguna autoridad pública, ni regional, ni municipal, ni nacional que nos diga qué es lo que pasa. La gente aquí en el Zulia y aquí en Maracaibo, donde yo actualmente vivo, tenemos incertidumbre. Nuestros aparatos se dañan. Yo, por ejemplo, en mi casa particular tengo tres aires dañados por la unidad. A veces no podemos dormir en la noche, no tenemos tranquilidad. A eso se está unando también el problema del agua. El problema del agua es bárbaro. Diez días de racionamiento. ¿Cómo vivías antes y cómo vives ahora? Yo vengo de una familia pobre. Y en la pobreza mi mamá nos enseñó a nosotros que el futuro de nosotros era estudiar. Cada quien que buscara una carrera técnica o universitaria y si podía tenía acceso. Y me recuerdo mucho cuando joven que en las casas había una tradición que los sábados, los domingos en cualquier casa pobre de Venezuela se hacía un hervido, una parrilla. Ya eso desapareció ahorita de nuestros hogares. ¿Es lo que está viviendo el maracucho hoy en medio de las circunstancias? Las peores circunstancias jamás vividas. Nosotros sentimos que en Maracaibo hay un genocidio en plena ejecutoria. Maracaibo muere de mengua ante un dolente gobierno divorciado totalmente de la realidad. Aquí padecemos de agua, de servicios eléctricos, de comida, de seguridad. Mira, de todo. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir sobreviviendo, pero no nos van a quitar nuestra esperanza y nuestro empeño de recuperar la libertad y la democracia que merecemos nosotros y merecen nuestros hijos. Seguimos en la calle. A pesar de a veces pasar 24 y 38 horas sin luz, aquí estamos los zulianos defendiendo el derecho que nos asiste de tener un país mejor. Hoy nos sentimos complacidos de este encuentro de la Plataforma Nacional de Conflictos con una barriada del Zulia, con una barriada de Maracaibo para que convivan directamente con la gente lo que la gente vive. ¿Qué vive? La angustia de rescatar la democracia y la libertad que nos merecemos todos para tener un mejor país. Bueno, como te dije hace un momento, nosotros sentimos que en Maracaibo hay una asfixia desde todos los puntos de vista. El sinvergüenza alcalde que dirige desgraciadamente la ciudad de Maracaibo, Willy Casanova, tiene una ley de impositiva donde aunque las empresas o los negocios estén cerrados, les cobran impuestos sobre impuestos. Te puedes imaginar que las empresas en Maracaibo pagan y los negocios pagan hasta un millón de bolívares en impuestos, impuestos sobre impuestos. Te puedes imaginar. A eso tienes que agregarle la devastación del sistema eléctrico. No hay capacidad para mantener el enfriamiento de los productos perecederos. No tenemos la persecución constante de quienes están al frente del gobierno que utilizan la extorsión y la intimidación para cerrar algunos negocios y quedarse con esos negocios. Hacemos un gran esfuerzo compartiendo con el empresariado Zuliano para que se puedan mantener.